La crisis logística, el COVID-19, el costo de los insumos, la carencia de mano de obra y por supuesto la guerra en Ucrania pasaron una alta factura al precio de los aceites vegetales que son usados en hogares, hoteles, restaurantes, entre otros. El conflicto bélico en el llamado granero del mundo ha provocado la compra de materia prima proveniente de otros países, lo que ha encarecido los productos. Y una puja por la materia prima, básicamente no solo son precios altísimos, sino también que cada vez se dificulta más acceder a estas materias primas.